La Navidad se comparte en familia, con amigos, con la gente que más queremos. Por eso, en EXA FM queremos compartirla con vos. No te perdás este 21 de diciembre de 2 a 4 de la tarde, el especial navideño de EXA TV. DJs, locutores y todo el staff de EXA FM. Reunido en un programa lleno de toda la buena vibra de los 102.7. Esta Navidad, EXA FM va con vos. Esta Navidad, EXA FM va con vos. Subtitulado por Jnkoil